a ponerse de tapete. Déjame, voy al otro lado del país, a Nuevo León. ¿En serio, Samuel García? ¿En serio? Yo creo que sí, y creo que va a dar... El gobernador es una figura, no quiero ser irrespetuoso, pero profundamente polémica, por decirlo menos. Mira, yo, la verdad... ¿Ese es el prototipo del líder opositor que se quiere frente al logradorismo? No, yo espero que el prototipo de liderazgo opositor es el que estamos construyendo en Jalisco. Me parece que yo hablo por lo que a mí me toca, pero creo que lo de Nuevo León es un proyecto que se ha venido construyendo. Puedes simpatizar o puedes no simpatizar con Samuel, pero Samuel ganó la última elección por mayoría en el Senado. Es una gente que se ha ganado su lugar sin que nadie le regale nada, y creo que es un grupo de jóvenes que, más allá de la polémica y los asuntos en los que él puede haber tomado decisiones equivocadas o haber cometido algún exceso, pues creo que es un grupo de jóvenes que están preparados y que pueden hacer algo muy interesante por este Estado. Vamos a ver qué pasa. Yo, simple y sencillamente, te diría que mi idea de la política no necesariamente es la que tiene Samuel. Yo tengo mucho respeto por las redes sociales, las uso para cosas muy específicas, trato de cuidar ese tipo de temas, y creo que Samuel ha aprendido lecciones también importantes de los errores que ha cometido. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de otro agrado, ayúdanos con tu like. También, de igual forma, te invito a suscribirte a este canal para que seas parte de esta gran familia pregonera. Señores, como vieron en el intro del video, pues ya se veían las intenciones también de Rinque Alfaro de que su pupilo, uno de sus mejores amigos, su brother, pudiera ser el próximo gobernador de Nuevo León. Estamos hablando aquí del senador en licencia, Samuel García. Aprovechando el espacio que ahorita se encuentra en Guadalajara, que es la Feria Internacional del Libro, pues dieron esta entrevista en la que prácticamente lame huesos. Y sobre todo diciendo, en pocas palabras, me gustaría ser como Enrique Alfaro. Excelente gobernador. Aprovechando este espacio, presenta ahí su libro, Nuevo León, ¿cómo se llama? Creo Nuevo León en pandemia, o algo así por el estilo, señores. Aquí lo que llama la atención, de risa, de risa, ¿y quién le crea a estos dos personajes? Sobre todo, hablando de este libro, cuando el que está aquí, a mi derecha, a su izquierda de ustedes, que me vean en pantalla, Enrique Alfaro, señores, que hemos visto cómo ha hecho y deshecho durante este tiempo de pandemia, haciendo, pues ahí sus experimentos, todos fallidos, y ahora sí que desafortunadamente, pues una disculpa a todos los ciudadanos de Jalisco, pero pues ustedes mismos lo han vivido. Este gobernador es de un día sí, o un día, mejor dicho, blanco, al otro día negro. Así es como juega con estas, pues, locuras que se les ocurren. Vean ustedes, cómo entre los dos empiezan a tirar miel, por no decir otra cosa. Y si no me creen, ahorita vamos a ver cómo terminó Samuel García. Sobre todo Samuel García, señores. Usted no me va a dejar mentir. Es una persona que es muy polémica, ahí en Twitter, ha salido bastantes veces, ahora sí que manchado, por todas las cosas que se han envuelto a su alrededor. Lo dejo con un pedacito, para que luego veamos cómo se tiran miel hasta en las redes sociales. El libro en Guadalajara. Bueno, hoy tenemos la presentación de un libro muy, con un tema de actualidad importante, que es cómo un Estado como Nuevo León enfrenta a esta pandemia, con el libro Nuevo León frente a la pandemia, que es autor, el ex senador de la República, o el senador con licencia, Samuel Alejandro García Sepúlveda. Y con mucho gusto también de presentar, bueno, de también nombrar a uno de los presentadores de este libro, al gobernador constitucional del Estado de Jalisco, gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien hizo una muy puntual presentación acerca de la problemática que existe actualmente en el federalismo fiscal en México. Ha habido un debate importante a través de los meses acerca de convocar una nueva convención nacional hacendaria para poder volver a la vista. Aquí están hablando sobre el dichoso pacto fiscal que quieren cambiar pues esta alianza federativa. Hizo una pausa también porque el presidente, y aprovecho, en una de las mañaneras, en pocas palabras, les dijo, ya déjense de tonteras, si lo quieren hacer, metan ahí su reforma, porque hablando, pues no, no pueden hacer nada. Ya lo ha dicho, es pura politiquería, como ahorita se aproxima en el 2021. Y obviamente todos estos espacios en donde deben salir a Loret, donde deben salir ahorita ya a Samuel junto con Alfaro. Señores, pura política. Solamente porque son tiempos electorales. Y los temas que hacen que este país tenga una unidad y sobre todo una eficacia en su administración, que es el tema del pacto fiscal. Hemos visto en los últimos años, incluso en el sexenio anterior, un recrudecimiento del centralismo en todos sus aspectos. Pero en esta administración, digamos que ha sido un tema preocupante que de manera unilateral el centro esté decidiendo acerca de temas tan importantes en los estados como el nivel de infraestructura que debe tener. Y bueno, en el marco de esta presentación, y antes de pasar la voz al ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, también decir que hoy se presentó el proyecto de infraestructura del gobierno federal junto con la iniciativa privada y siendo que es un proyecto aproximadamente 2.5, 2.4 millones de pesos que se hará de inversión en este año, solamente hay dos proyectos de infraestructura menores que se llevan a cabo en el estado de Jalisco, dejando otros de gran envergadura que se tenían comprometidos para el año entrante. Sin más, con este contexto acerca de lo que el Estado mexicano debe de hacer en conjunto con las entidades federativas para poder volver a hacer un nuevo pacto fiscal que dé respuesta a las inquietudes de las entidades, pero sobre todo del eslabón más débil que tenemos en el país administrativamente que son los municipios para poder dar gobernabilidad y respuesta a los mexicanos que ávidos están de respuestas en todo el territorio natural sobre estos temas. Sin más preámbulo, gobernador, deseo el uso de la palabra para que puedas iniciar la presentación de este libro y en continuación iniciaremos un diálogo que podamos desarrollar conforme se va desarrollando la presentación. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias, senador. Un gusto saludarte y a todos quienes nos ven en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me da mucho gusto poder acompañar en la presentación de su libro a mi amigo Samuel García a quien conozco desde hace mucho tiempo un extraordinario líder muy joven que ya demostró en la pasada elección la capacidad que tiene tanto él como el equipo que se ha formado en torno a este proyecto que encabece Nuevo León para poder derribar la lógica de la política tradicional y construir alternativas para este estado tan importante de la república. Entonces, primero, Samuel, con mucho afecto, con mucho aprecio y con un enorme reconocimiento por tu trabajo. Yo diría de inicio sobre el libro que es un ejercicio ambicioso por parte de Samuel porque aborda desde mi perspectiva cuando menos tres grandes asuntos, tres grandes temas. Uno primero, que tengo que decirlo, que nos presenta Samuel como un hombre con visión de estado. Un poco lo tendría, lo tengo que decir con cariño para mi amigo, una visión muy distinta a la del personaje de las redes sociales, la de un Samuel que conoce su estado, que entiende sus problemas. ¿Lo ven? Hasta él mismo lo dice. Una persona totalmente distinta a las redes sociales porque sabe cómo ha sido buleado Samuel García, ha sido totalmente acabado. ¿Cómo no? Si solito se expone. De hecho, no nos vamos a ir tan lejos. No sé si recuerden ustedes su participación ahí en el pleno cuando quiso explicar con un pan de muertos, señores. De veras que ni él solo se ayuda. También cuando quiso hacer un ejercicio con su pizarrón que no pudo hacer bien ahí las cuentas matemáticas. Por Dios. Ahora sí que vemos aquí a Enrique Alfaro defendiendo lo indefendible. Que viene de un esfuerzo muy largo y una larga lucha que ha acompañado con una formación profesional sólida, con el acompañamiento de su familia. Una primera parte del libro que nos explica cómo Samuel se ha preparado para encabezar un proyecto para el Estado de Nuevo León. Sin duda esta parte en la que se muestra el conocimiento que tiene sobre la agenda pública, el diagnóstico preciso sobre la problemática de su Estado y la visión de futuro que esboza a lo largo de los capítulos del libro me parece que es un primer elemento muy interesante. La segunda parte también fundamental es la lectura que hace del escenario que se va a enfrentar en Nuevo León después de la pandemia. Cómo se va a construir una ruta de trabajo en un escenario de incertidumbre muy profunda, en un escenario en el cual las secuelas no solamente en materia de salud pública sino particularmente en el terreno económico y en el ambiente en general de malestar social y de cansancio que se vive en todos los rincones del país va a marcar la manera de hacer política y la manera de hacer gobiernos. Creo que el ejercicio que hace Samuel en su libro de hacer algo de prospectiva de cómo viene o cómo se puede enfrentar los retos por venir después de la emergencia sanitaria es también una parte interesante y un conjunto de ideas de propuestas de planteamientos tanto definiendo los qué es como los cómo que yo creo que es algo también importante en el libro forman un segundo bloque de ideas que aborda en su obra. Pero el tercer tema Ahora resulta que Samuel García pues tiene planteado el futuro pues que se lo pasen a todos los países digo tal parece o no será que es lo que anda leyendo Enrique Alfaro y por eso anda metiendo tantas boberías como ha hecho ahorita actualmente en su estado digo porque como lo está describiendo pareciera que Samuel es un erudito parece que él supiera todo tiene la solución estamos equivocados entonces si hubiésemos preguntado todo a Samuel que a mí me sorprendió gratamente es la profundidad con la que hace un diagnóstico sobre el federalismo fiscal mexicano ahorita lo voy a me voy a levantar me voy a a quitarles esta parte porque ahorita lo que acaba de decir así es como lo explica Samuel vamos a verlo vamos a verlo me iba a aguantar pero vamos a verlo así es como a todo México que es el convenio fiscal porque hay una confusión que si pacto federal que si pacto fiscal que si los gobernadores rebeldes que si los municipios pues bueno aquí se los pongo este es el paquete fiscal donde el SAT cobra los impuestos más importantes el ICR el IVA el IEPS 6.2 billones de pesos dice Arturo Herrera aquí está el presupuesto 6.2 billones y que es el convenio fiscal es un acuerdo donde el presidente se va a quedar con el 80% para sus proyectos y solamente le va a dar un 4 un 4% para 2.550 municipios un 16% para 32 estados de la república que hoy se quejan que están quebrados y no tienen apoyo y lo choncho todo para una persona el 80% para el presidente el tren maya la recibe algo que voy a decir estos señores atacando directamente como ya hemos visto en varias ocasiones al presidente de la república porque según está llevando a cabo todos sus proyectos digo acaso no lo mismo está haciendo Enrique Alfaro cuando estaba pidiéndolo en el estado de Jalisco perdón ustedes también para que se pudiera terminar pues esa línea del tren si no es un verdadero cínico en tiempos de pandemia él si ha apurado que quiere presupuesto para que se termine todo eso pues en lugar de que se gaste ese dinero también señor inviértalo en la gente que está sufriendo en esta contingencia son unos verdaderos cínicos solamente con eso me quedo señores y ya nada más para que no los aburra más seguir viendo ahí su disque pues lamehuesos entre los dos vean ustedes que fue lo que dijo él y enseguida les muestro como hasta en las redes sociales terminaron de darse cariño ¿Cuál es la situación también política que va a tener que enfrentar las entidades federativas y en este caso los actores como propiamente la alianza federalista entre otros para poder llevar a cabo o poder sentar en la mesa a un gobierno que parece a todas luces no entender que los acuerdos son de ambos lados y que un país que tiene armonía es un país donde se puede escuchar donde se puede sentarse a escuchar a dialogar y llegar a acuerdos más grandes que los pensamientos unitarios Samuel usted dijo Luis Obrador Gracias yo quiero iniciar agradeciendo y felicitando al gobernador constitucional de Jalisco a mi amigo Enrique Alfaro por muchos motivos pero en este caso en especial por haber aceptado en el libro prologarlo y aunque fue muy sucinto en sus cuatro hojas son tan profundas como todo del libro completo para mi eso pues más allá de un halago es un honor un privilegio que a un gobernador a quien yo admiro que tengo como ejemplo en un estado tan parecido como al mío que es Jalisco pues me hayas hecho el favor de prologarlo y hoy presentarlo aquí en la Feria Internacional del Libro no tengo palabras para agradecerlo estoy en deuda y agradezco infinitamente quiero también aprovechar para felicitar el esfuerzo de Raúl Padilla y de Marisol Chuls quienes supieron adaptar la Feria Internacional del Libro a este nuevo contexto y voy contestando la primera pregunta mi querido senador Alberto yo creo que nos bastó ahí con la explicación del PAM más que suficiente como es que Samuel García ha de haber pues citado ese libro y pues ya vimos que Enrique Alfaro pues lo ha leído bastante bien y hasta lo ha puesto en práctica aquí les comentaba vean ustedes como hasta en redes sociales terminó pues obviamente ahí de pues de darle ahí su cariño a su amigazo agradezco a mi amigo Enrique Alfaro por prologar mi libro Nuevo León frente a la pandemia y por presentarlo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un honor poder compartir espacios con alguien a quien admiro y respeto obviamente al prologarlo también en exclusiva debe de estar en muchas de las bibliotecas su parte literarias obviamente pagado ahí también con el presupuesto de Jalisco agradezco a mi amigo también en este fue a otro y aquí es cuando estaba dando pues estamos en vivo y aquí nos vemos en punto de las dos miren a los dos no hombre Nuevo León frente a la pandemia señores vamos a ver siempre se los tienen de bajada da risa a los dos no son más que un par de politiqueros de quinta fosfo fosfo miren aquí una razón más para no adquirirlo sino el dueto vernáculo quien será verna que bonito par de payasos son Alfaro y tú que padre que sean amigos aquí una película muy singular una pareja de pues que les puedo decir señores pues así es como se las gastan estos dos dándose amor el otro prácticamente de lamehuesos diciéndole quiero ser tu pupilo y el otro vas a superar al maestro par de ridículos señores perdoneros espero que la información les haya gustado ya recuerden ayúdenos con el like comparten la información para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera y recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente misión en esta gran familia